Música Se acercan las vacaciones de invierno y los cines están repletos de dibujos animados Esta semana, la última de junio la cartelera se renueva solamente con dos estrenos entre ellos, el último film de Richard Linklater Antes del anochecer de Richard Linklater es la continuación de Antes del Amanecer y Antes del Atardecer En 1995, Jess y Celine se conocieron y pasaron todas las noches en Viena y en 2004, se reencontraron en París e intentaron continuar aquella relación tan especial que había empezado nueve años antes Ahora, en 2013, en Antes del anochecer comparten sus vacaciones en Grecia donde deben afrontar el pasado, el presente y el futuro de su relación Dos excelentes trabajos de actores como Ethan Hawke y Juliette Delpy que también colaboraron en el guión y hacen de esta película una de las grandes de esta semana Ritmo Perfecto es una de esas películas dedicadas al público juvenil No se sabe muy bien a qué tipo de público juvenil pero en Estados Unidos tienen sus seguidores En el film de Jason Moore Becca es una de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus auriculares a lo que puede decirle alguien Al llegar a la universidad, no tiene cabida ningún grupo pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparten una cosa lo bien que suenan cuando están juntas Becca quiere que el grupo de canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar armonías nuevas y sorprendentes Las chicas se deciden a escalar puestos en el mundo del canto acapella universitario Su intento puede acabar siendo lo mejor que han hecho o quizás su mayor locura Probablemente sea una mezcla de las dos cosas El film de Jason Moore recurre a todos los elementos habitualmente usados para el público juvenil Es decir, música, canciones, bailes, algo de diversión, algo de amor y todo eso junto pero sin casi ningún sentido por lo que este film no es uno de los recomendables de la semana Una semana con muy pocos estrenos, dos nada más y obviamente el recomendado antes del anochecer de Richard Linklater Hasta el próximo jueves, buen cine